Me han dejado muchos, muchos corazoncitos, muchachos, y afortunadamente no me he gastado uno. ¡Estoy hablando muy rápido! ¡Estoy hablando! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, continuamos la historia de Rayman Origins. Donde nos quedamos, muchachos, justamente en este puente. Ya saben, a la hora de terminar un nivel, tenemos que ayudar a la chica a llegar al otro lado, al otro mundo. O más bien, que ella nos ayude, mejor dicho, ¿no? Porque, mira, ¡eso es! Ahora sí, que ha salvado suficientes Electoons. Ya ven cómo es este caminete. Es como, ya saben, el bonus. ¡Ah, caray, 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 caray! ¿Cómo está esto? ¡Eje, ejé! ¡Vaya, vaya! Tengo que aprovechar todas estas cositas, muchachos. Si no... ¡Ay, eh, eh! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aguanten, aguanten. Es que esto es nuevo para mí, muchachos. Es nuevo esto de... ¡No! ¡Ay, eh, mi neguitas! Ya le meten un poquito de nivel, muchachos, ¿eh? Un poquito más de... De dificultad, mejor dicho. Esas cositas yo no las había visto antes. Vámonos, vámonos. Esa, esa, esa. ¡Bam, bam, bam! ¡Bientos! Esto estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Uy! Eso, eso. ¡Uy, güey! Perfecto. ¡Ah, ja, ja! Agresivo el muchacho. Órale, pues se va el demonio, ¿eh? Se va el demonio. Pero la tenemos aquí ya. Nada más es conseguir una. Y a ver... ¡No! Tengo 150 de esas cositas. Supongo que esta vez no sacamos las caritas rositas completas, muchachos. Tengo un poquito de miedo. Sí, eran 175. Ni modo, ni modo, muchachos. A veces se consigue, a veces esto. Así que lo bueno, afortunadamente, es que regresé a revisitar algunos de los niveles para sacar todas las caritas. Es que podemos enfrentarnos rápidamente y con toda la fe del mundo a ir por el tesorito a ese, muchachos, el que perseguimos en capítulos anteriores. Espérame, vamos, 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 vamos. ¡Ahí voy, 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 voy! Aguántame. Buenas, buenas tardes. ¿Usted qué? Venga, venga. Me pone nervioso, muchachos, porque el último lo disfruté muy bien. Estuvo muy genial. La verdad, a mí me gustó demasiado. Vamos, vámonos. ¿Dónde está? Buenas. ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Ya sabes que eso va a pasar! ¡Corre, tesorito demonios! ¡Que ahí voy detrás de ti, muchachos! ¡Ah, que sé que... ¡Ah, caray! ¡Uy, ya me voy a dar un chingo de miedo! ¡Ah, no, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos ahí! Tesorito, me has mentido. Vean cómo planeo todo esto desde un principio. Ya sé. Ya también es mañoso el carnalito. Es mañoso. ¿Cómo llego hasta allá, muchachos? ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Es que no alcanzo a llegar! ¡Qué rayos! ¡Ah! Ahora entiendo. Ya vi por qué. Tesorito lo salta, muchachos. ¡Ah, diablo! Yo pensé que tenía cierta ventaja, muchachos. ¡Ah, pero cómo demonios! ¡Cómo demonios! ¡Ah, demonios! Tesorito, me has mentido. Lo has hecho muy mal, muchachos. ¡Ah, shit, shit, shit! ¡No, vete, 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 vete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aguántame, tesorín! ¡Aguántame! ¡Rayos! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que tienes que hacerlo más rápido. ¡Agárrame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, su madre! Tesorito, eres un... ¡Eres un malo, muchachos! ¡Eres un mala persona! ¡Ah, ya voy! ¡Woo! ¡Aguántame! ¡Aguántame, tesorín! ¡Ah, su madre! Esto está complicado, muchachos. Esta vez... Se está pasando mucho de lanza, muchachos. ¿No lo ven así? De repente... Era un... Era un... Un pequeño inocente tesorito. Y ahorita ya me está dando mi madre. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No es así, mi tesorito. No es así. Yo creo que mi error fue... Haber tomado como ventajita. ¡Ay! ¡Carbrón! Es que... ¡No más! ¡Ah! Ya se empezó a llover, demonios. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Eres un lento! ¡Eres un lento! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Varios intentos para trabajar tesorito después. Ahora sí, mi tesorito. Te tengo donde te quería, cabrón. Te tengo donde te quería. ¡No, no! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡No, tesorito! ¡Hijo de tu madre! Esta sí es la buena. ¡Ah, puerco! Empezaste a correr más, puerco. Empezaste a correr más. ¡Sentiste la presión! ¡Sentiste la presión! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí me atoré! ¡No seas cabrón! Ahora sí es efectiva. ¡Te lo jugo! ¡Eres mañoso! ¡Eres mañoso, tesorito! ¡Eres mañoso! ¡Pero te voy a alcanzar, carnal! ¡Te voy a alcanzar! ¡Te lo dije! ¡Ya te tengo! ¡Estás acorralado, perrín! ¡Ahora el hijo de tu madre! ¡Ahora el hijo de su madre! Es que al principio es mañoso porque es como de... ¡Ah! ¡Este güey me va a pegar! Y como que empiezas a crear empatía con él y dices... ¡No lo mates, por favor! Pero cuando empiezas a ver lo mañoso que es en la pista... ¡Uf! Hasta te alegras de destruirlo hasta el final. ¡Venga! Eso estuvo bueno. Estuvo bueno, muchachos. Vamos a partir de una vez a un nuevo... ¡A un nuevo nivel! Nos vamos con todo. Ya regresaremos por esa cosita si lo necesitamos. ¡Vámonos! ¡Desembucha, forastero! Seguimos en el mismo mundo, ¿verdad? Todavía no partimos al siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Me dijeron desembucha, forastero. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé, pero tengo mucho miedo. Igual... ¡Oh! ¡Amigo Mosquito! O sea, va a ser una constante. Perfecto. Me gusta, me gusta. ¡Amigo Mosquito! ¡Ponemer contigo! ¡Órale! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Ja, ja! Por poquito y la calabaceo, pero de gran... A grandes rasgos, muchachos. ¡Ah, no se murió ese puerco! ¡Ah, ja la baraja! ¡Mira nada más! ¡Ven aquí, perrín! ¡Vámonos! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Pap, pap, pap! ¡Ay, soy cabrón! ¿Son invencibles o qué rayos? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! ¡Nos vemos, muchachos! Es que anda... Anda muy honda este... ¡Ay, cabrón! Les digo que es casi invencible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dispara, papi! ¡Dispara! ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! ¡Sáquese el demonio! ¡Uy! Lo hicimos muy bien. ¡Venga, venga! ¡Disparo, disparo, disparo, disparo! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Perrafecto! ¡Vengan, muchachos! ¡Vengan aquí, vengan aquí! ¡Solecitos! ¡O luminarias! ¡O no sé cómo se llamen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Sáquese el... ¡Sáquese! Aguado. Aguado con el licuado, muchachos. ¿Y cómo le pego a eso, muchachos? ¡No! ¡Ah! ¡Ya vi cómo era! ¡Ya vi cómo era! ¡Ni modo, ni modo! Es lo malo de no saber utilizar al buen mosquiro todavía a su... A todo su esplendor, con toda su... Su belleza. ¡Uy, güey! ¡Aja! ¡Aja! ¿Qué es eso? ¡Ah, bueno! Yo ya le estoy disparando por si las moscas... ¡Se me están yendo un buen de esas cositas, muchachos! ¡Se me están yendo un buen! Debo 120 y tantos. Espero que de repente salgan 2 mil millones, porque si no... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar bien feo! ¡Pap, pap, pap! ¡Agarré todos estos! ¡Venganos tu reino! ¡Venganos tu reino! ¡Estamos con todo! ¡Estamos con todo! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Uy, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Aguado, aguado! ¡Vámonos! Tenemos la habilidad, muchachos. Vamos a absorber a alguien. Vamos a absorber a alguien. Tengo ganas de absorberlo. ¡Vete! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Dónde vas?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por poquito, por poquito! Tengo miedo de que me hagan daño, muchachos. Y que me quieran bajar de mi mosquito. ¡Poder! ¡Del poder de este mosquito! ¡Mira nada más cómo absorbe! ¡Uy! Tiene todo el power de la vida, muchachos. Nunca me había caído tan bien un mosquito. Nunca en la vida. ¡Vámonos! ¡Venga pa' acá! ¡Venga, che pa' acá! ¡Manejale, manejale! ¡Bum! ¡Chácala acá! ¿Vamos a enfrentar otra vez a un pajarraco? ¿O esta vez será alguien diferente? ¿Estaría chido eso, no? Así como, no sé, esta vez que sea un dragón, una madre así. Estaría muy cabrón. Dudo que no lo pongan. Pero, digo, se vale soñar, muchachos. Se vale soñar. ¡Opa! ¡Vámonos! ¿Quién más está ahí listo, eh? Para los golpes, para los cates. ¡Mira nada más ese mosquito rifante! ¡Como los grandes! Aguantando esa bolita ahí. ¡Mira, mira, mira! A ver si no estornuda fuerte y se mata alguien. ¡Eso! La guardé como los grandes, muchachos. Justamente para esto. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eso! Ya tenemos lo que necesitamos. ¡Agrala, muchacho! ¡Rífate esa pinche cancioncita sabrosa que te gusta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Deja pasar a Mosquito! ¡Mosquito! ¡A la carga! ¡Me han dejado muchos, muchos corazoncitos, muchachos! ¡Y afortunadamente no me he gastado uno! ¡Estoy hablando muy rápido! ¡Estoy hablando! ¡Aguado, aguado, 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 aguado! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Mosquito, tú puedes, carnal! ¡Tú puedes! ¡Eso es todo! ¡Uy, wey! ¡Demonios! ¡Ah, ya llegamos! ¡Perfecto, Mosquito! ¡Tú eres lo mejor de la vida, muchachos! ¡Sí! Les digo, deberían de hacer un juego completo de puro Mosquito, muchachos. Sería lo más genial de la historia. ¡Abrás! ¡Chum! ¡Ya la! ¿Saben qué? Creo que esta vez sí conseguí los tres, muchachos. Tengo tres cuarenta. Me siento confiado. Me siento como con suerte para que saquemos al full este nivel. ¡Vamos a ver! ¡Ah, su madre! Por poquito y lo... Lo platinamos, ¿eh? Obtenemos todo, pero bueno. Lo que importa para abrir los siguientes niveles. Ahí está, ¿no? Ya conseguimos este. Y ahora sigue el otro. Ya, ya nos vamos de volada, muchachos. Esos jueguitos de avioncito Z que les decía del mosquito, muchachos. Me encantaban un buen... Las maquinitas. Obviamente eran los más difíciles que podrías jugar ahí. La verdad necesitabas demasiada habilidad. Cosa que no tenía en mis años mozos, muchachos. Honestamente, la neta, la calabaceaba. Bastante. Pero eran bastante entretenidos. Había uno que... No sé si recuerdo si se llamaba Prehistoric Island. O Dinosaur Island. Algo así. Gol... ¿Qué? Golosolandia. Anda la osa. Golosos ahí, ¿eh? Les digo, no recuerdo cómo se llamaba ese jueguito. Pero era un avioncito. Empezaban a salir así como pinches dinosaurios bien asquerosos. Pero también eran pterodáctilos. Estaba genial y cambiaba de perspectiva. Así como que ibas de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Estaba muy chido, muchachos. La neta, era de los juegos favoritos. Pero les puedo decir en este momento que no era muy bueno. Era de los de que... Es más, podríamos tenerlo en el canal. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Sacayoso. Podemos tenerlo en el canal. Y... Ah, la neta sí. Luego lo vamos a refar. No lo vamos a refar. Pero yo conozco solamente los primeros dos. Dos capítulos. No me pidan más, muchachos. Porque... Ay, cabrón. Híjole. ¿Puedo regresar? Sí, sí puedo. Uy, bueno. Ni modo. Tuve que dejar ese. Es que a lo mejor arriba hay algo bueno. Si no, ya dejé morir un maldito corazoncito. Ah, mira. Hay otro. Hay otro. Bueno, estuvo bien. Estuvo bien. Y entonces... Este... Ah, pendejo me mató. Qué cabrón. Bueno, ni modo. Solo conozco un par de... Un par de... De nivelcillos, muchachos. Para que vean qué tan cabrón estaba. Que honestamente no podía terminarlo así como así. O sea... Era algo muy cabrón. Muy complicado. Pero van a verlo. Tendremos en el canal. Para ver de qué rayos. Y cómo era el final. Y cómo eran esas cosas. La neta estaría chido... Pues probar... Nuevas. O más bien revivirla. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, me voy a entrar! Mira qué buena onda. Ay, pendejo. Creo que tenía que subirme. ¡Qué animado! Bueno, vamos a... ¡Ah, shit! Me golpeó. Me golpeó. Yo no sabía que eran tan... Tan agresivos. Esto es lo que tenía que hacer, muchachos. Esto es lo que tenía que hacer. Ahí estaba la moneda. Ahí estaba la monedita. Chinto. Las de... Ahí va, ahí va. ¡Sí le alcanzo! ¡Sí le alcanzo! Hijo de su madre. Ya no. Se me fue. Vámonos. Bueno. Nademos tranquilamente por aquí. Hijos de su madre. No me avisaron. No me avisaron. Me clavé mucho en lo de las maquinitas, muchachos. Y era de esos... De esos, este... Arcades. Yo creo que estoy... Podría asegurar que era... Que era japonés esa onda, muchachos. Bueno. Antes todo era japonés. Pero sí, estaba... Estaba muy chido. Estaba muy chido. Yo creo que lo vamos a revisitar en algún momento. Verte, va. Se me fue esa moneda. Eso significa que no voy a poder abrirlas. Pues donde estén encerradas las cositas. Esas... Verte, va. Esto está de... Esto está muy rejugable, muchachos. Tienes que estar al tiro con todo lo que pasa. Porque si no... ¡Vale! ¡Chinga! Ahora tengo que aprovechar esta madre. Hijos de su cola. Nada más les digo, muchachos. Les digo. Esto estaba... No les engañe la chingada, este... Musiquita. Estamos sufriendo esta onda. Tenemos que agarrar impulso. Para poder saltar y hacer... Esto. ¡No había nada! ¡Demonios! Nada más era por la cosa esa que habíamos puesto. ¡Rayos! Saca de onda. Que sea un juego... Que sea un juego. Que sea un nivel... Tan... ¡Ay, hijo de su madre! Tan complicado por lo de la nieve, muchachos. Pero que te pongan una cancioncita así súper tranqui, tronca. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! Era un... Era un... ¿Cómo se hace? ¿Tama? Era un... Era un... Un tenedor, muchachos. ¡Rayos! 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 ¡Me ensarté yo solito, muchachos! Tanto para que no alcancen más que una. ¡Ah, no! ¡Dos! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya no alcancé el otro, muchachos! ¡Ya no alcancé el otro! ¡Destrúyete, que tú eres gache! ¡Vámonos! También, ¿cuáles otros de... El de... Ya lo había comentado antes. ¡Uy! ¡Eso madre! ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Qué tranza! ¡Sí! ¡A ver, se va a volver a abrir esa madre! ¡A ver, se va a volver a abrir esa madre, ya me jodí! ¡Lo logré, lo logré, muchachos. ¡Vámonos por arriba! ¡Vámonos por arriba! ¡Vientos! ¡Eso chiquirriquis! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Agárrate, agárrate, pégate, pégate! ¡Vámonos! ¡Pégate! ¡Chingo! ¡Shitballs! Este ha estado muy... ¡Otra moneda, hijos de su madre! Yo creo que aquí están esperando a que... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ja, ja! Creo que están esperando... ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Suéltala! ¡Suéltale sus babas! ¡Y nada más! ¿Cada vez están más toscas o soy yo? ¡Rayos! ¿Por qué? ¿Por qué ponen ese tipo de cosas? Uno viene tranquilamente a jugar... Y nos pone... ¡Ah! ¡Había otra moneda arriba! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Les digo! A ver, usa cualquier lugar de paso a forma. Embudo. Y va a cambiar de tamaño. Espérate, espérate. Déjame ir por esa monedita. Esa monedita. Allá voy. ¡Oh! ¡Eso! Ya se los dije. A ver. Entonces, cambio de tamaño solito. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira nada más! ¡Y ya me quedé chiquirriques! ¡Me van a regresar a mi... ¡Ah! ¿Me van a regresar a mi tamaño original? ¡Oh! ¡Es que es otro mundo! ¡Venga! Me gustó esto, muchachos. Me gustó esto. Esto en algún juego ya lo ha puesto Mario, ¿no? Pero, o sea, si mal no recuerdo, pues Raymond salió... Este salió en 2011. La verdad no sé qué... ¡Ay, güey! No sabe en qué año habrá salido los de Mario que tienen esta habilidad, ¿verdad? Pero yo lo recuerdo en el de... ¿Cómo se llama? ¡Ah, shit! ¡Me mató! ¡Pero si yo le pegué primero! ¡Ah, su madre! Si mal no recuerdo... Ah, no, güey, tengo que ir para acá. Es 2011 y el de Mario la verdad no tengo ni la más mínima idea, pero supongo que debe ser más o menos por ahí. Interrumpimos esta transmisión para traerles un boletín informativo. El primer juego de Mario Bros. donde se vio tan peculiar pavorope, el mini hongo, fue en New Super Mario Bros. para la Nintendo DS, allá por el lejano 2006. Así que en comparación, Mario lo hizo primero antes que Raymond. Así es. Bueno, continuamos con la transmisión. ¿Quién sabe, muchachos? El arte es muy subjetivo, muchachos. Cada quien dice, mira, yo estuve aquí primero y después dice el otro, no, pues yo también. Así es que ni se pelean. Pero eso sí, muchachos, a esas compañías grandotas ni se atrevan ustedes a hacer algo parecido porque se los chingan horriblemente. Entre ellos se pueden robar, tranquilamente, no hay problema. Entre ellos dicen, ¿sabes qué? Lo agarramos como inspiración. Bueno, ya bien dice, este, como se llama Tarantino, dice, ah, no, pues es que robar es robar de una sola fuente y tomar, ¿cómo se llama? Inspiraciones de muchas, ¿no? Algo así. No sé si lo dijo así, la verdad no sé ni siquiera si fue Tarantino. Ojalá que sí, pues si no quedaría como un idiota en este momento. Robar, entonces, robar. Te voy a decir lo que significa que es robar. Mira, pon atención, amigo. Robar es agarrar algo de un sujeto y ponerlo acá exactamente igual. Eso es que se vayan al demonio. Pero un homenaje es tomar un poquito por aquí y un poquito por allá sin que se den cuenta. ¡Ay, güey! Por poquito me chingan, por poquito me chingan. ¡Ay, qué idiota! Bueno, lo bueno es que tenía corazoncito de mi lado, muchachos. Hijos de su madre. ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Eso! Ese es el que me interesa. Salió una moneda corriendo, ¿no? ¿Era una moneda o era este güey? La verdad no recuerdo. ¡Ay, su madre! ¡Eso! ¡Abrados! ¡Yee! Me está gustando este super... Bueno, no super power, lo malo. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cabrón? Es que era de tamaño completo. Y esa madre no me aguantó. Mira nada más. Mira nada más. Y yo aquí ya no les digo, muchachos. De repente siento que me están timando, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, ni modo, ni modo, muchachos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, corazoncito! Tú me vas a ayudar en este momento. ¡Vámonos! Es que cuando soy de tamaño completo, no me aguanta el insectito ese de ahí. Con razón. ¡Ah, sí, es una moneda! Se los dije. A ver, vamos a ver. ¡Hop! ¡Shit! No lo haga tanto pinche esfuerzo para no agarrarlo. ¡Opa! Aquí yo creo que necesitamos... ¿Para dónde se habrá ido primero la pinche moneda? ¡Pap! ¡Prapap! ¡Vámonos, vámonos! Nada, nada, nada. Primero así poquito, poquito porque empieza a temblar. ¡La moneda dónde está! ¡Dígame, por favor! Eso fue un asalto, ¿eh? Un asalto a mano armada. ¡Shitballs! ¡Ay, cabrón! No seas imbécil, no seas imbécil, muchachos. Si saltaste para esa madre... Bueno, ya me devolvieron. ¡Ahí está, cingadera! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Shitballs! ¡Oh, maldita sea! ¿Por qué eres tan complicado, Rayman? ¿Por qué eres tan complicado, demonios? Está complicada esta onda. Como que este nivel, no sé, está para rejugarlo unas siete veces, muchachos. O sea, aquí vi algo, vi algo. ¿Aguanta? A ver si no me madrean o algo así, porque... ¡Rayos! Les digo que... ¡Ah! ¡Alguien está hablando! ¿Quién está pidiendo ayuda? ¡Vamos! Creo que está por aquí. ¡Vamos! ¡Yes! ¡Mientos, muchachos! ¡Les dije! ¡Ese he huido! A ver, aguado, aguado. ¿Para dónde, para dónde? Díganme nada más. Eso. ¡No! ¡Qué idiota! ¡Uy! Creo que sí me pegué. Creo que sí me pegué. ¡Ah, la madre! Es que... Una vez que caes... ¡Mira, mira! Eso. ¡Uy, güey! No, mejor me voy segurito. Segurito, muchachos. Segurillo, pillo. Ven aquí, perrín. Ven aquí, perrín. Eso. Eso. Vámonos de este lado. Perfecto. ¡Somos chiquerrequis! Y rompemos esta onda. ¿Es el segundo? Sí, vientos. Eso está muy bien, porque si no, tengo que rejugarlos y buscar uno por uno esos biches. Bueno, jaulitas donde están encerradas estas ondas. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Ay, ay, ay! Aquí con cuidadito, porque nos matamos. Eso. Eso. Les digo, también te saca mucho de onda. La chingada musiquita. Parece que estamos en un crucero en Brasil, valiendo a madre. Y uno aquí sufriendo. Les digo que de repente se la jalonean. Muy feo, muchachos. Vámonos. Vámonos para arriba. Al infinito y más. Ah, me bajaron. Me bajaron. Ni siquiera me dejaron terminar mi frase. La frase de Boss Jobur Light. Aquí hay muchas cosas escondidas, muchachos. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero me estoy tardando demasiado. Me estoy poniendo hasta nervioso. Vámonos. ¿A quién ayudo? ¿A quién ayudo? ¡Opa! ¡Shitballs! Es que... ¿Qué me está empujando? ¿Qué me está empujando? No veo. Espérate, espérate, espérate. Mejor vámonos por orden, ¿no? ¡Opa! Eso. Después... ¡Opa! Eso. Eso, chinto. Les digo que de repente se me va el desmadre. Alguien me está empujando. Pero ahí está, muchachos. Hemos conseguido este nivelito que estuvo complicado. Estuvo bien, bien, bien zafado, muchachos. Muchas cosas. No terminé de hablar de los jueguitos estos de arcade. Donde están... Que son de avioncitos y todas esas ondas que me laten demasiado. Ya les dije que... Les prometo que tendremos uno de esos en el canal. No sé si a alguno les ha de sonar esa onda. La verdad, no sé. O a lo mejor era muy local. No, no, no. Las maquinitas eran bastante... Bastante populares antes, muchachos. Si eres más o menos de la época, te vas a acordar de muchos de esos juegos, ¿no? Pero mientras... Aquí vamos a dejar este video. Nos tardamos demasiado ahí con el tesorito y con este. Pero vamos a checar, vamos a checar. Incluso hasta a lo mejor cambiamos de personaje o algo así. Es que es Raymond, muchachos. Es el protagonista. Así es que... No sé, muchachos. Vamos a ver qué onda. Y aquí vamos a dejar este video, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia a rescatar a otra muchachona que ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Nada más hay que toparnos. Para el próximo capítulo vamos a estar enfrente de Yamtex. Así que... Gracias por ver. Gracias por apoyar a este canalito con tu like, con tu vista, con tu compartida. Yo me voy. Yo soy Chad. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.